Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video del canal Y en el día de hoy continuaremos por donde lo dejamos en el episodio anterior Para aquellos que no sepáis de que va este titulo, es el jueguito Prey Así que bueno, el episodio anterior estuvimos con el comienzo del juego Y vamos a continuar hacia el vestíbulo No se engancha a ver que es lo que llevas Ah, no llevas nada, vale Y, voilà Resulta que Resulta que no estamos en un planeta como pensábamos Estamos en el, en medio de como de una estación espacial Es decir, que nos mintió nuestro hermano hasta en eso Pues supuestamente nuestro hermano nos dijo que Queríamos al espacio en breve, bla, bla, bla Lo típico que nos dice Mira, Catucho Cometa Estamos viendo que nuestro hermano No para de mentirnos Así que tendremos que descubrir A ver, mira, de bloquear Voilà A ver que lo que hay por aquí Cuidado que estos bichos pueden estar por cualquier lado A ver, cerrado No, no tengo el código Necesito, perdón Necesito la habilidad de hackeo dos Claro, yo no tengo la una Así que bueno, veamos a ver el email Creo que dice Resulta que Yuri, Kimura, bla, bla, bla A ver La nota que es lo que nos dice Vale, pues nos vemos allí Vamos a tener que tener cuidado Porque me da la impresión de que esta zona Va a resultar un poco conflictiva A ver Vamos a ver que lo que hay por aquí Si hay algo de No sé Lo veo muy callado Veo esta zona muy silenciosa No creo yo que vaya a salir bien esto Eh, eh, eh Que veo ahí Hostia Un beso bicho Rápido, rápido, rápido A ver que hay por aquí Torreta Mira, que no me ataca Llevar, hackear y reforzar Reparación 3 Bueno, vale No sabía yo que hablo bastante Torreta Oye, oye, oye Oye Se me ocurre una cosa ¿Podría utilizar esta torreta Para cargarme al bicho ese? Al ¡Lord! ¡Lord! Madre mía Bueno Madre mía Qué liada vida hay Me he puesto súper nervioso Se me había olvidado Lo de los bichitos estos ¿Esto qué es lo que es? A ver, aquí no hay nada ¡Oh! Tarjeta de acceso urgencias Pues me viene bien Porque si mal no recuerdo Había un objetivo Míralo De urgencia, vale Esto es una visión opcional Que tenemos que ¡Ay, qué susto! Me pegaste huevo De momento nos vamos a utilizar ¿Qué haces? ¿Qué haces a mi torreta? Venga Pilla Ahí está Pilla A ver qué es lo que llevabas tú dentro Eh... Órgano tifón Repuesto Uh, quité la represión de traje Tarjeta de circuitos quemada Y órgano de tifón ¿Cómo dejar la torreta? Tío Pues una cosa bonita que tenía Se... Uh, y esto Mira esta torreta A ver Jason Young Mira, caramelo y un guante ¡Eh! ¿Qué pasa ahí? Dios, qué susto me pega estas cosas Mira, si habéis fijado Los bichos estos Que matan a la gente Como las arañitas Que son cosas ¿Veis que deja los cadáveres secos? Hay otros cadáveres que... Que... Que están muertos Pero no están en ese estado Es decir Algo me hace pensar que... Que ha habido gente Que ha muerto... Esto... Que ha muerto a manos de otras personas A ver que ahorita ¿Esto qué es lo que es? ¿Pero y esto? ¿Pero y esto? Cosa mala Pues mira Me voy a llevar la torreta ¿Lo lo he llevado o qué? Ahora F soltar A ver ¿Qué pasa si... Me suelto aquí? ¿Se abre? Ah, no Tengo que pulsar Desplegar Oh, mira Quédate ahí mirando Por si las moscas No quiero que me ataquen De todos los lados A ver lo que tenemos por aquí Eh... Cáscara de limón Yo no sé esta cosa Entiendo que se pueda craftear Cosillas, ¿no? Como por ejemplo Con lo de La cosa esa de limón Pero no sé yo Que voy a craftear Con algo Mira, hasta ahora No hemos entrado Y esto Veo aquí muchas cosas Vamos a empezar a atacar Vale, vale No es Aquí me da la impresión De que no va a salir algo Muchas cosas Para ocultarse Veo yo que tienen Aquí los bichos Eh... No Tampoco Míralo, míralo, míralo Míralo Si es que no sabía Que me iban a atacar Uh, 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 uh Rápido, rápido Eh... Que cogemos Un botiquín Vale, vale Ay, siempre me equivoco Con los botones Sabía yo que me iba a atacar Algo Oye, ¿y esto? Oye, oye Me encanta lo de reflejo Pues vamos a ver ¡Lol! ¡Qué troleo! ¡Qué troleo! ¿Pero y esto? ¿Pero y esto? Ven aquí, ven aquí Que vas a pillar Pues listo ¡Pam! Ahí lo llevas A tu casa ¿Dónde está el otro? Dios, ¿cómo me han dejado? Me han dejado en un momento Tío ¡Uf! Pero, ¿has visto Que tiene un botiquín ahí Que iba a coger Y se ha convertido En un bicho? ¡Qué troleo! No han dado Pal pelo, eh Hay que decirlo De lo que yo no sé De dónde venían tantos A ver ¿Tú se puede hacer algo contigo? No ¡Uy! Me ha dejado tensísimo Aunque esto lleva A algún lado Esto se puede arreglar A ver Vale, staff only Hay que ir en el maletín Pues mira, un kit médico Mejor que nada es Ah, vale Este es el vestíbulo Anda, mira Un purusado Y un guante de béisbol A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Mira, más florecidas Para recoger Esto me da un más rollo Un más rollo No, lo siguiente Aseo Hicimos guardando De la linterna Que no me acuerdo Ofu Me va a salir algo aquí Me va a pegar Un susto Ya verá, ya verá Nos llevamos esto A ver, nada por aquí V, creo que la linterna Vale, exacto Ahora me acabo de acordar A ver, algo Algo me va a pegar Aquí, un susto No, pues mira Aquí no Este juego es que Me gusta mucho Pero me mantiene mucho En tensión Es que claro Ahora no me sé Fiarme de los De los botiquines Porque como ya Hemos visto Como ya Míralo ¿Pero qué le vas a dar tú? ¿Varguela? Venga, venga A tu casa Mira, mira, mira Que me troleas Mira Ahora vas a pillar Es que Este juego No es para ir Tan a saco Como otros shooters Si te dais Si os dais cuenta Estoy fallando En un montón De cosas Como esas ¿No? De Que tendría que Primero Conjolarlos Con el arma Este Luego cogerle Lo que sea La verdad que No es tan Shooter No No es tan Shooter Como algunos Piensan Ahí A ver si Tiramos De la cadena Sale El agua Y ya está Es un fallo Me tengo que empezar A aprender más De las mecánicas De este juego Tengo que hacerme Un poco más A la idea Y a ver esto Esto no hace nada Pues bueno Vamos a subir Por este lado A ver Que es lo que Nos depara Porque nuestros Queridos Están en el otro lado Así que Por aquí Seguramente Que no podremos Hacer nada Mira Se puede piratear A ver Lol Que tecla Que tecla La F 3 segundos Me ha sobrado Yo de esto Me fío De misa La mitad Y a ver Y esto Claro No me hace falta Vigor Esto me da Más rollo Ahora tenemos Por ahí Pero a ver Dejame un tito Que coja Por aquí Más cosillas A ver Esto que es Acceso No vale Me hace falta Tarjeta Y no No tengo Y a ti También me hace falta Tarjeta Pues bueno Vamos a meternos En el En la parte Esta de Informática Lol Vámonos Vámonos Que pasa Que los fantasmas Hablan también Y todo Porque habéis Escuchado Bueno habéis Escuchado Perdón Habéis visto Que sale Como un subtítulo Ahí Miramos Que sí Que sí Venga Vienes conmigo Más que nada Qué pena Que esa torreta No la pueda reparar Más que nada Porque en este juego Me he estado dando cuenta Que también De jugar mucho Con cabeza También te digo Que Ha dado un cambio Muy muy rápido Hemos pasado De luchar Contra arañitas A Mira Vamos a poner La torreta aquí Y ahora desplegamos Y ahora lo vamos a abrir ¿Dónde está? ¿Dónde está el valiente? Mi idea es Que venga por mí Lo congelo Y la torreta Le puede pegar Para Allá Le puede pegar Para el pelo Mira Este me lo veo Las torretas Son un poco Escandalosas ¿No? Oye ¿Y este bicho ¿Dónde está? Y esto Qué pena Que no puede abrirlo A ver No hay ninguna Otra forma No Escucho pasos Ven aquí Ven aquí guapo Ven aquí cosita ¿A dónde está Lo más bonito? Venga Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Perfecto Torredita La torreta La torreta La torreta La torreta ¿Ve lo que os he dicho? Que este juego Mira A ver Este juego Ya lo estamos viendo Que es de jugar con cabeza Y como este juego De jugar con cabeza Pues lo voy a desplegar La torreta Aquí Vale Vamos a desplegar A ver Hostia Esto Los fantasmas Van Cargados de cosas Que tensión A ver Vamos a ver Que me puedo llevar por aquí Que no me puedo llevar por aquí Lol Que hay otro Que ya se lo ha cargado Ya se lo ha cargado Que rápido ¿No? Bueno Deja títere con cabeza Parece que aquí las torretas Van a ser una buena clave No Me hace falta tarjeta No puedo ni piratear Dios Pero que de cosas Mira Kit de mejora A ver Dios Vamos cargadísimos Como podéis ver en el inventario Se me había olvidado Que tenemos inventario En fin Tenemos dos Kit de mejora Y a ver Estas cosas negras Entiendo que Un montón de Esquejes de Cosmo De materiales Entiendo que Luego me van a seguir Para craftear Pero bueno A ver Mira Chip para atrás Que no tenemos ninguno Y no Así que bueno Eh Salida Replicador ¿Cómo? Lol Vamos a mirarte por aquí Y cuidado Que no pueden atacar Mira Repuestos Que no pueden atacar Las cositas Esas Las leñitas No pueden atacar La clave De la Oficina de seguridad Perfecto Perfecto ¿Qué pasa aquí? Circuito Quemada A ver Hostia Departamento de seguridad A ver ¿Y esto? ¡Ay! Yo me voy ¿Dónde está? ¿Dónde está La torretita? ¿Quién este juego? Venga Que este juego Ya hemos visto Que va de De usar la cabeza Más que ir por ahí Pegando tiros Y haciendo cosas Y Ahí está Venga Venga Displégate guapo Ahí está Bueno Cañón y bloqueo Por el momento ¿En qué se pueden convertir Las cositas esas? No Están depersonados Estoy escuchando algo Y no sé De dónde viene Mira Las carretas Hablan demasiado Me estoy dando cuenta Estoy escuchando algo Como una araña Vale 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 Cruzado Arte internacional Edición de Talos Leer Lo dejo ahí No escucha Es como una Como si fuera ¡Ay! Anda que me llaman El tirador El sniper Mira ¿Ves? Esta persona Tiene que morir De otra forma ¿Qué es esto? Transcribe Además Vamos a escuchar El audio ¿Estás en tu camino? ¿En mi camino? Octavia ¿No viste el alerta? Nosotros debemos Muestrar Escucha Es muy dulce Que estás preocupada De mí Pero Tenemos alertas Antes Y tengo Tres De estos Glorificados Vacuos Que Seguimos Antes De mi Paso De H 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 Cervecilia Esto dice No sé Qué está pasando Pero mira Por lo menos Voy contento Oye Demasiada comida Voy yo por aquí Libro de las pioneras Venga Que sí Que sí Vale No puedo llevar Más comida De esta Vale Entonces Tenemos aquí Esto Y esto Si más no recuerdo Otra vez Escuchando los pasos Eso Vale Entonces Esto metemos aquí La chatarra Ahora que me estoy acordando Y nos dan estos materiales Y por ejemplo Tenemos Plástico Usado Y nos dan Esto Y nos dan materiales Pues mira Transferimos 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 Contiene material exótico Si te hace la fabricación De neuromods Tiramos El papel También Mira Los guantes Esto también Esto es la basurilla Cáscara de limón Lo que no entiendo Es que hasta de puro Se puede sacar Vale Transferir chatarra Vale Volver Y ahora De reciclarnos Adelante Todo eso que hay abajo De recicladora Vale Convertir objetos No deseados Materiales sintéticos Minerales orgánicos Exóticos Vale Perfecto Hola chaval Como me voy a poner aquí Venga Uy Vale Mira Entonces ahora tengo Puesto estas cosillas Material mineral Al empleado Por el fabricador A ver Lo tengo todo Nos han dado Vale Mira Aquí está el otro No nos habían dado Algo más Orgánico Exótico Mineral Ya está Ah mira Aquí están los dos sintéticos Vale Pues ahora sí Podemos llevarnos la comida Que Si En todos los juegos Si nos dan Algo Si nos dan mucho de algo Es por algún motivo Es decir Que aquí va a ver Que más adelante Vamos a Tener que enfrentar A bichos más tochos Que los fantasmas Que ya hemos podido ver Que son súper Súper peligrosos Los bichos estos A ver Mira Me llevo esto también A ver aquí Mira Planta No hace falta Y por aquí No Ataca 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 Torretita Dale ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Eh? No eres tan valiente Antes de la ciudad Decía un talos Vale A ver A ver Es que Míralo A la torretita Ataca Dale A ti Torretita Ya ven Chiquitín Ay Mira Como ha muerto Ay Qué penita Estoy andando Muy a la ligera Y no me estoy Poniendo aquí A ver Que Podemos pillar Como si no hubiera Mañana Mira Mira la salida Trauma Center Ese No No creo que es el hospital ¿No? Pues bueno Otra zona más Que ya está lista A ver Nos llevamos a nota Mira la torreta Oye 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 LOL Es que He parado Para decir Veo aquí algo raro Estos objetos flotando Y mira Al final resulta que era un bicho Uy Que tenemos 26 manzanas De estas Bueno Me estoy comiendo Todo lo que sea comida Otra vez Otra vez Si me equivoco Con los teclados Siempre 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 Intento Vale No Siempre Intento Utilizar la comida En vez de los botines Porque los botines No curan más Y se me ha hecho raro Que aquí solamente Hubiera una tarjeta De más Así que Aunque estoy pensando A ver Un momentito Suerte ahí La tarjeta que hemos recibido No era de esto ¿No? No hay tarjeta de acceso No hay tarjeta de acceso Y ahora que Me voy a hacer daño y todo Pues bueno No ¿Qué va? IT Security De donde hemos venido Así que nada Tendremos que intentar Entrar en el lado opuesto Que es donde Se encuentra Este objetivo principal Y creo que está El objetivo secundario Dios Que susto me pegan Las torretas Oye 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 Que nos hemos dejado Nos hemos dejado cosillas Y vale Por ahí ya lo hemos mirado Todo No hay nada Venga Vete conmigo Guapo Bueno 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 Un poco más Estoy ciego Y no me llevo las flores A ver Cúbreme las flores Mientras Tengo que mirar No Venga Venga Venid Anda ¿Cómo vais a pedir en un momento? Oye Menudo encerrona Nos tienen preparados Aquí los bichos Mira A ver Que por aquí Para perder Bueno Perdón Cascara de plátano Siempre sigo diciendo Que han Bueno Se me ha oído comentar Lo de que han sacado Una actualización Creo que fue ayer Cuando la recibí Que supuestamente Arregla algunos fallitos Con el juego Y Como Había una opción Bueno Una especie de bug Por el cual Obtenía Recursos ilimitados Sin Dios Ese hombre Me está matando Sin Tener Para hacer Por ejemplo Creabas algo Es que si me lo recuerdo De aquí Creabas algo Y Y te salían Objetos ilimitados De eso Y lo que se te me pegas Cosa que veo muy bien Que Mira Aquí nos cuenta la historia Una negociación Segunda Una negociación Que culminan Con los americanos Y soviets Que trabajan juntos En una Facilidad de investigación Named Kletka Kletka Rusia Para CAGE Produce Los esqueletos Y los esqueletos Y los esqueletos De lo que Un día Sabe Talos I Vamos a ver Que pasa En el 64 1964 Después de la Ascina de Kennedy Y la Despertura Los Estados Paguen los derechos De usar Kletka Como una Facilidad de test Este periodo Known Proyecto Axiom Llega a Muchos avances En los materiales De la siguiente generación Y La Biosciencia Fundamental En la Modificación Vale Pues aquí estamos Aquí podemos ver Que En el 64 No llegan a matar A Kennedy Por lo tanto Kennedy sigue en el poder Interesante 1980 A 1994 Los desarrollos geopolíticos Resultan en un Tiempo En el Proyecto Axiom Después del Incidente Pobeg En el que Dos científicos Llegan sus vidas La Facilidad de Kletka Es decomisionada Y limpia Anda ¿Y qué pasó En el 2025? Bueno Y aquí va Son 5 años más tarde Talos 1 Bebe completamente Operacional Representando Un monumento De la industria de espacio La industria El primer Neuromod Se lanzó Donde Dramatical Enhancimiento De la mente Y el cuerpo Vale Vale, vale Claro Nosotros estábamos Si me recuerdo En el 2032 Es decir Que Pienso A ver Si hemos estado Trabajando aquí A ver Si podrían hacer Uno con estos trajes ¿No? Un Neuromod De gratis Ahí lo lleva Que me voy por aquí Ah, mira Esta es la pasión La talos 1 Bonita Habrá más cosillas Por aquí Orellana Neuromod Prototype No Y aquí no me puedo Llevar nada Tampoco ¿No? Oye, oye, oye Si esto se puede Muever por algo Será Pues nada Bueno, pues ya hemos Escuchado un poquito Más de la historia De este juego A ver Mira Ah, que por aquí Hay más cosas Y todo Amigo Amigo mío Pues hay que mirarlo Todo, todo En este juego A ver Porque no me puedo Coger las flores Y bueno Lo que estaba diciendo Era que la actualización Ha mejorado Un montón de cosillas Que antes No tenía Bueno, yo es que No he llegado A esa parte de juego Entonces no Ah Que se puede abrir La sala de seguridad Anda Esta es la parte Algo me dice Que va a salir de aquí Un bicho Que lo va a partir en dos Entonces a ver Que lo que tenemos Por aquí Antes de encender Bueno, antes de haber ordenado Mira, otro kit De mejora de armas Más adelante Nos hacemos con Con armas A ver Esto es un nivel 3 Que vaya Yo que no tengo Ahora mismo Luego Ah La escopeta Uy, sin espacio suficiente A ver Vale Mira Cartucho Mira Vamos a empezar Por aquí A ver Al momento Estar ahí Todo arriba Trabajo Vale Lo dejo aquí Para que lo veáis Hago la estación Una espírita Lo que siguen Dos cosas No estoy Detrás del partido Estás limpiando Y como no sé Se movía sola Como no sé Se movía sola No estoy loco Como ya sabe quién Le envío este mensaje Claro No estabais locos Lo que estaba ahí Ay no Otro Voy a activar esto Nadie estaba loco En este A ver Con todo La que da acceso Y extravía Esta 3 Vale Y no hay nada más Que me pueda llevar A ver Nivel 1 Perfecto Sala de tensiones Uy Aquí Se va a poner la cosa tensa Que tecla El AX Quita Quita Hostia Ese señor Lord Madre mía Que se había convertido En la silla En la que Uy Que tensión A ver Nota Recoger Debe hacer una oficina Browser Señor Pero solo intentaba Hacer un trabajo Ahora me preocupa No tengo que ser Solo una cabeza Creo que a esta sala Tengo sospechas De que la gente De la estación Estrego limpio Por ejemplo Que hacen exactamente Sana con la que hablo Entra allí Vale Pobre Uy Que susto Se me ha pegado Dios ¿Lo hemos robado? A ver Encuentra Los nuevos De Yuri He descubierto Que ya Vale Pues se quiere recuperar Se recupera Pues bueno Aunque bueno Espérate A ver si El Neonormod De Talos En el vestíbulo Bueno Y a ver Esto Esto me lo tengo que llevar Este me lo tengo que llevar Como sea A ver Que tengo por aquí Mira Vamos a hacer una cosa Voy a ir Voy a ir Un momentito A Voy a ir Un momentito Al otro sitio Y voy a hacer Voy a Bueno Voy a convertir Toda la caquita Que tengo En material Que puedo utilizar Que si mal no recuerdo Estaba pasando Lo de IT Esto es lo que era IT Security Espero que no se vuelva A crear Los enemigos No Que ese sonido Me da miedo Aquí está Vale Vale Tranquila Muchacha Mira Aquí está Metemos Esto Bueno Transferimos Todas las chatarras Que bueno Esto Si bueno Venga Metemos Todas las chatarras Que bueno Espérate A ver Hay algo que puedo utilizar Aquí No Vale Pues nada Vamos a tener Oye Como mola Cuando te quedas Sin estamina Que se ve así Vale Venga Venga Dámelo todo Dámelo todo Dámelo todo Venga Vale Entonces ahora Deberíamos tener Espacio Para la escopeta O eso creo No me dijo nada ¿No? Vale No me dijo No me dijo No me dijo Gracias.